El Pleno de la Cámara de Diputados inicia el debate de la reforma al artículo 123 para establecer que el salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación. El Papa Francisco revela que ofreció acoger en el Vaticano a Ung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz 1991, actualmente encarcelada en Neymar. Esto lo dijo durante una convención privada con los jesuitas de la provincia de Indonesia. Vince McMahon dice que Netflix manipula su imagen en el documental Mr. McMahon, pues mañana se estrenará el documental y ya emite un comunicado en forma de queja por tergiversar la información. En el desfile Paris Fashion Week de L'Oréal Paris, el color rojo se volvió el color central y cada una de las invitadas deslumbró. Belinda tropezó en la pasarela. La cantante y actriz recibió muestras de solidaridad, entre ellas de Andy McDowell. Deberías sentirte muy orgullosa de ti misma porque tú representas a todos cuando caen y tienen que volver a la cima.